Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo le va? Todo bien, bárbara, acá está. Divino. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos espinaca como prota bonita. Vamos a hacer un pionono. Y si vos te imaginas que es un pionono de masa relleno con espinaca, no. ¿No? De raste. No, vamos a hacer el pionono de espinaca. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ¿no? Bueno, vamos a presentarlo así ya se sacan todo tipo de dudas. Dale. Hoy comemos rico y saludable. En este martes caluroso. Y mirá qué delicia es lo que vamos a prepararte. Vamos a hacer un pionono de espinaca relleno. Muy fácil. No le tengas miedo, ¿eh? No, vas a ver qué fácil lo vas a lograr. Y qué rico que es. Bueno, vamos tomando nota de esta rica receta del día de hoy. Ya apronten el cuaderneli que vamos a tomar nota de los ingredientes. Vamos a utilizar una cebolla. Una cebolla, cuatro tados de espinaca. Ocho huevos. 200 gramos de queso rallado. 200 gramos de queso fresco. Este es un cuartirolo. 250 gramos más o menos de jamón cocido. Un poquito de sal. No es moscada. Y vamos a acompañar con una ensaladita muy sencilla y totalmente opcional. En este caso de rúcula fresca. Y tomatitos cherry. Bueno, pronto todos nuestros ingredientes para cocinar. ¿Cómo andás, Emi? Todo bien. ¿Y vos, Cata? Ya prende el fuego. Ya prende el fuego. Muy bien, ¿eh? Es una buena manera esta de incorporar verduras. ¿No saben qué bueno que queda? Es fácil. Parece capaz que de idea un poco complicado el tema del pionono, pero no. Y absolutamente sin harina lo vamos a hacer, ¿eh? Así que vamos a comenzar. Vamos a empezar cocinando las espinacas, que es bastante cantidad. Porque vieron que ellas reducen, ¿no? Apenas las cocinás. Bueno, de hecho van a ver, miren este bowl enorme, gigantesco, que tengo acá lleno de hojas de espinacas. Esto va a ser para un pionono. Esto va a ser para uno. Ya están lavadas y ya están secas también las hojas. Eso es muy importante, ¿eh? Y acá ustedes tienen dos maneras de proceder. La que me gusta a mí, porque es la más fácil, la más práctica, la verdad, es acá mismo embalo con papel film y mando al microondas un par de minutos hasta que quedan las hojitas blandas. Es poco tiempo. Siempre piensen en el menor tiempo necesario para cocinar el gas. Ahora, ¿no tienen microondas o no les gusta o yo qué sé por qué no lo quieren hacer así? Bueno, entonces lo que hacen, calientan abundante agua en una cacerola grande. Entonces, cuando está hirviendo, pasan las hojas de espinaca por ahí, las sumergen, nada, unos segundos y las sacan de ahí derecho a otro recipiente con agua fría, ¿está? Eso es para blanquearlas. Es una cocción corta que lo que hace es ablandar la hoja, la internece, la cocina, pero justito, ahí, ¿está? Entonces, voy a hacer esto. Voy a mandar al micro toda esta cantidad de espinaca que los minutos siempre va a depender justamente de la cantidad de hojas que mandemos al micro. Acá son bastantes. Le voy a hacer apenas un agujerito para que salga por ahí el vapor. Dos agujeritos. Y de la potencia al micro también, ¿no? A potencia máxima vamos a poner acá, sí. Pero para este box grande yo la voy a mandar ya de entrada tres minutos, ¿sí? Si van poniendo a menos cantidad va a demorar menos y van haciendo en tandas y también les va a quedar perfecto. ¿Está? Así que me voy al microondas. Arrancamos con todo entonces la receta. Embalados. Embalados. Tres minutos. Y vamos viendo. Con mucha potencia. Si con tres minutos no nos da, ponemos un minutito más y ahí vamos, vamos pispiando. La cuestión es que nos tiene que quedar tiernita la hoja como para poder picarla bien y mezclarla. Son re pocos ingredientes de este pionono, ¿eh? Que en realidad lo que vamos a hacer es cambiarle la forma. Y podría ser un omelete también, ¿no? Un gran omelete. Podría ser. Bueno, ¿verdad? Porque vamos a usar muchos huevos, ¿eh? Muchos huevos. En la receta yo les puse ocho huevos que pueden ser siete, pueden ser seis, depende siempre del tamaño de los huevos. Y también depende de la cantidad de hojas que utilices, ¿no? Me río de... Podría ser un omelete o podría ser que veníamos de aquel tartar de la temporada pasada, más o menos. ¿Sabés por qué lo digo yo eso? Porque ya durante la mañana tuve, ¿viste? Bastantes. Que dar explicaciones. Claro. Yo lo cuento. Ah, pero esto... Cata tiene que dar explicaciones constantemente acá toda la mañana, ¿no? Ah, pero esto en realidad lo que es es tal cosa. No, es esto. Bueno, así estamos. Pero podría ser un omelete, le dicen. Un gran omelete, sí, bueno. Como quiera, está. Ahora, preparate, preparate, porque se viene la tortilla, claro. Llegó Patín en la bici. Se viene la torta de espinaca ahora. ¿No es una pascolina o te pregunta? ¿Qué haces, Ticho? Yo qué sé, no sé, cuando quiera, ¿no? ¿En qué estás? ¿En la moto o en la bici? ¿En qué viní con la moto? No, y no sé, escuchá la bocina. A ver. ¿En qué te parece que ande un Audi? Me parece que le robaste un triciclo a Aguada. ¿En tu Audi? Ya, viejo. No, hoy viene en bicicleta porque... Está bueno por hacer gimnasia. Muy bien. Muy bien. Hay que bajar unos kilos porque empieza el verano. Creo que este lo hicimos. ¿Este es el verano? No, pero bien. Ya estamos cerca del verano de 2019. Ah, bueno. Bueno, bueno, mira, puse, en vez de los ocho huevos de guán, puse siete porque voy a ir viendo, ¿tá? De guán quiere decir de una, por la duda. ¿En serio? Bueno. Voy a ir viendo, ¿qué es lo que voy a ir viendo ahora cuando esté cocinada? La espina acá, voy a ir viendo si lo necesito a ese octavo, ¿está? Son bastante grandecitos estos, así capaz que no lo necesito. Apenas vato, solo como para integrar nada más. Ahí está. Y acá voy a agregar un toquecito de luesa moscada. ¿Y sabés lo qué? Un poquito de pimienta de minuto pasaría. ¿Cómo lo hemos de enseguida? Sí, vamos a ponerle un toque de pimienta. De guán, de guán le ponemos pimienta. Ahí está. Ah, bueno. ¿Cómo está? Y con mucha energía, Martín, ¿cómo vas? Sí, ¿cómo? Ya es martes. Arrancamos ayer, si ya estás cansado, pichos. Acordate que es martes, es martes. Y a poquito vamos acercando al jueves, que es tu día. Claro. ¿Por qué es tu día? ¿No es el lunes el día del... El lunes es el día, claro, que está con toda la energía. No, porque el lunes es el día que le pones más disimulación. Pero el jueves a la night. Alguien, claro. Sigamos cocinando, por favor. Sí, para que me estás llamando el micro. Esperen un segundito. Sí, pero nunca te... ¿A vos te llamó alguna vez la máquina de picar carne? Te llaman, te llaman, sí, Martín. Los ingredientes también te llaman. ¿En serio? Sí. ¿Los sartenes? ¿Te llamó alguna vez? No estamos locos, pero sentimos errores. ¿Te llamó alguna vez una vanilla? Mira, la llama, está pronto. Claro, la vanilla te llama cuando está media negrita, ya hay que comerla antes que se pase. Miren, les voy a mostrar esto para ir afinando el criterio. Estábamos afinando el criterio, chicos. Miren, miren. Sí, sí, atención. Puse tres minutos, ¿estás? ¿Se acuerdan? Y ya las hojas ya están claramente más tiernas, pero le voy a poner un poquitín, un minuto más, ¿estás? Porque, ¿en qué te vas a explicarme para que yo lo pueda...? Y porque veo que todavía... La visita como... Claro. Le falta un minuto nada más. Claro. ¿Y cómo sé yo que le falta un minuto? ¿Por qué? ¿Cómo sé? Porque todavía no están del todo tiernas. Hay algunas que no están del todo. Están como crujientes todavía, Martín. Claro. Entonces, un minuto más, pero vieron que en cuatro minutos resolvimos toda la historieta, ¿no? Bien, ahí. Y yo ayer me pasé hiriviendo espinaca... Ay, no, no se hirve mal la espinaca, Martín. ¿En serio? No, no, ya no. No, a mí me va a servir. Y hay algo que noto que reduce menos en el micro que en lo que reduce en el agua. Y la lastimás menos a la espinaca, si la cocinás más rápido con su propia... Si me decís que lastimé la espinaca poniéndola en agua... ¿No le sacás los nutrientes al agua? El agua te queda verde, por ejemplo. Gritaba a la espinaca y yo nada, ni bola. Te lo digo yo que no soy nutricionista, mirá. Todos los nutrientes que son hidrosolubles pasan al agua, inevitablemente. ¿Qué dije yo? Dije yo. Que se disuelven en agua. Ah, hidrosolubles. Que son muchos en el caso de la espinaca, claro. Mirá vos. Entonces, acá el tema del microondas y al tapar también, es que con el propio vapor, el propio líquido de la hoja, cocinamos la hoja en un tiempo récord. Nada. ¿Está? ¿Está rentada, Manu? ¿Eh? Con ese líquido dijo algo, pero no lo escuché. No, claro. No, no, la mandé a ese líquido. Bueno, el líquido es una sopa, claro. Ahora sí, está pronta. Mirá vos, ahora me dice. Ahora cuidadito, porque esto está quenchi, ¿eh? Claro, y el vapor ese que desprende ahí. Sí. 40 años viviendo el pino. Esto está caliente, caliente. ¿Quieren ver la hoja? Bueno. Sí, por favor. La hoja queremos ver, porque así sabemos cómo tenemos que sacar el microondas. Claro, mijo, bueno. Te das cuenta claramente que está tierna, mirá. ¿Ves que está tiernita o no? No toque la hoja que quemadura de tercer grado, por lo menos. Ah, mirá, ahí se ve bien. Claramente que están tiernas, pero no están, ¿vieron cuando está deprimida la hoja horriba? Ah, la veo, sí. ¿Baba? No. Sí, sí. No, no, no sabes, no digas sin saber. Y sí, pues si la hierve, la debe hervir, debí ir a poner una canción, debe volver, va el cuarto. ¿Cuánto tiempo la herví, Martín? Decí la verdad. Hasta que me acuerdo que está hirviendo. Ah, ahí está, ya ahí me amaré. A veces llego y no hay espinaca, hay agua, no. Ah, no, no, no. Ayer me olvidé, pero es que... Es toda una depresión negra, te queda la hoja así, gris. No, no, no. Es que es un poquito más oscura, ¿verdad? A la hora de cocinar la espinaca, Martín. No, no. Ah, ahora soy violento también. Es un susto, la espinaca es susto, acordate de eso. No, no queda jamás de ese color, ¿eh? Ah, vieron, es radical la diferencia y eso es para después, para las preparaciones también. Pero, perdón, yo pensé que era así, pensé que era mejor así incluso. Claro, pero por eso te digo, la... Debería haberte llamado así vos. Cada vez que llamo me... ¿Te rezongo? No, no, me rezonga, pero después me dicen, no, hacerlo así, 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 así. Y olvidan algunos detalles y me sale todo mal. A la culpa todavía es nuestra. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, mirá, a lo que voy con esto de cocinar poco la espinaca es que no solo la mantenemos más viva, digamos, ¿no?, que es lo que queremos, sino que el color es fundamental cuando vas a hacer después la preparación. No es lo mismo cocinar una pascualina con un verde vivo, lindo, brillante, a una pascualina súper triste, así amargada, gris, porque aparte se te amarga la espinaca con el exceso de coche. Te amarga en el sentido de amargarse en el sabor. De sabor, de sabor, sí. Se entiende. Bueno, acá simplemente estoy escurriendo el poco líquido que pueda llegar a tener. Sí. Ahí está, con un colador. No, le queda mucho menos líquido que en el que... Casi nada, casi nada, casi nada. Y lo que voy a hacer es cortarla ahora con cuidado porque está caliente, ¿no? La vamos a cortar lo más, más chiquita posible. Acá tengo los huevos, acuérdense, con un poquito de nuez moscada y un poquito de pimienta. Y yo tengo la cebolla por acá transparentándome. Ahí está, eso es algo que no dijimos. La cebolla bien, bien. ¿Qué le pasa a Maika? Me corrige tanto hoy. Bueno, la cebolla bien picadita, bien chiquita, la vamos a rehogar ahí, a transparentar muy bien. Para agregarla ahora también va a ser parte del pionono, de la mezcla en sí. Quiero decir que no solo me corrigió y no se sorprendan, sino ayer a las once y media de la noche me seguía corrigiendo porque me equivoqué en una cosa que subí, en un Instagram que subí, me equivoqué y me corrigió. Bueno, agradece. Es productora full time. Full time, exactamente. Full time. Un abrazo para ella. Cuida el producto todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Brutal, brutal. Bueno, picamos acá lo más chiquito que podamos, la cebolla ya cocida la vamos a incorporar. Ah, les iba a comentar que no voy a agregar sal en esta mezcla porque voy a agregar bastantito queso rallado. Bueno, atención. Ah, no, bastantito es lo que habíamos quedado, no te... a ver. No, no, más... sí, bastante. Seguí, seguí picando, seguí, seguí picando, seguí rallando que todos los del canal los vamos a llevar unas bolsas de arpillear a este tamaño. Bueno, ya les voy adelantando porque esto no voy a escatimar acá en picada, ¿eh? Y en queso tampoco. No sé. No como vengo. No voy a escatimar en picar y picar porque esto es muy importante para que quede bien, ¿está? Te voy contando, te voy adelantando que vas a necesitar una placa o una asadera bastante grande porque este pionado te va a quedar de este tamaño, mirá. Ah, no, no. Sí. XXL. XXL y ya te voy diciendo... Dios, me elé gigante. Ya te voy diciendo que si tenés las dos, elegí la teflonada para que no te arriesgues y que no pases nervios porque tenemos que obviamente desmoldar de ahí. Pero bueno, les juro que es re fácil, ¿eh? Si toman las precauciones necesarias como aceitar bien el molde, eso es muy importante. Y el horno. El horno no está para vos, Emilio, está re caliente. Opa, ¿qué no sé yo? No, el horno de verdad tiene que estar muy caliente. Ah, claro. Literalmente. Sí, sí, claro. Bueno, me voy con la espinaca acá, la mezcla de huevos. ¿En serio? Frená porque no voy a ponerlo todo. Ah, pero guardo para la pasta del domingo. Los congelamos, ¿verdad? ¿Eh? Lo vale llevárselo a... Hay que dejarlo acá. Ahí está. Bueno, para, pasame la cebollita. ¿Está pronta o todavía no? Cuando te la pide, está pronta. ¿Cebolla? Pronta. Tiene que estar tierna, no importa acá tanto el color. No, gradito. Sí, pero tiernita. Tierna es importante. Por eso lo hicimos a fuego bajito. Sí, y bien chiquita, eso también es muy importante. Bueno. Pronto. Pronto. Muy bien. No, todavía no. Lo único que le falta a esto es el queso. ¿Quién gritó el queso, el queso? Voy a sacarlo vos, el vas a ver si querés. Hay un gritito que aparece ahí que me encanta. Voy a aceitar bien la placa donde voy a mandar esta mezcla. A pesar de que sea teflonada igual. Esto es importante, ¿eh? Miren que nos tiene que quedar... Nos tiene que salir entera. Entero, en este caso. Se te pega por el medio, se te parte. No, no, no. Igual confíen, de verdad, que si lo aceitan bien y si el molde es antiadherente, bueno, mucho más aún, y si el horno está bien caliente, no les va a pasar nada. Mezclamos acá, agregamos el queso. Mirá vos cómo era el pionono. Yo pensé que era mucho más sencillo el pionono que te tiré ayer, Cata, la verdad. No, pero vos hablabas del pionono de masa. Yo qué sé, vos dijiste pionono y yo tiré. Vos hablabas del pionono de masa relleno de espinono. Mirá lo que tiró de queso este animal. Igual mirá el puñadote que agarré, ¿eh? Sí, sí, mucho, mucho. Voy a agarrar otro puñadote, mirá. Son dos puñadotes, 200 gramos más a mí. Bueno, hay que recordar que el queso se puede congelar, ¿no, Emilio? Sí, claro, congelás así rayado, Martín, espectacular. ¿Un poquito más? No. ¿Cuánto tiempo tendrías que sacarlo para...? Ponería que lo congelás, ¿no? El domingo lo querés usar para venir a la familia. Demora re poco, re poquito. ¿Cuánto? Re poquito, sí. ¿Nada más? Ya rayado. Está rayado, claro. No me hagas congelar la comida con el queso. Y un truco, ¿quieren que les enseñe un truco para que el queso que van a rayar no se les pegotee en el rayador? Sí, por favor. Lo meten en el freezer también, cinco minutos antes de usarlo. El queso, entero. El queso entero. No, el rayador, Mariana iba con el rayador, dice. Cinco minutos y después no se les pegotea todo en el rayador. Yo también. Si me di cuenta, claro. El rayador, bueno, poné, capaz que... Capaz que funcione igual. Vamos con la mezcla, la placa aceitada. Y acá vos decís, pero eso es muy grande para tan poquito. No, no. Le faltó que eso. No, no, ¿qué va a faltar? Mirá, esto tenés que acomodarlo con cariño y con precaución de que no queden huecos. Y esto que a vos te parece que va a quedar como que muy pobretón, dale tranquilo, porque va a quedar perfecto. Y tiene que quedar fino, porque si queda demasiado grueso... ¿Qué pasa? Es inarrollable, ¿entienden? Ah, tensión. Y si es inarrollable, evidentemente no... Inarrollable es que no se puede arrollar. Ahí pasaría a ser una tortilla. No, no, quiero decir que no es un pionón, no. Claro, pasa a ser tortilla. Pasa a ser tortilla mismo. Ahí va, ahí cambia la cosa. ¿Qué pasó? Me siento vos, Cata. Muy complicada para mí, con una mañana complicada. Inarrollable de la familia de Inunible, dice May. Sí. No, inarrollable. Ahí está. No, puede ser algo que sí. Si existe Inunible, existe inarrollable, chiquita. Inarrollable, sí, ahí está bien. Capaz que es obsoleto, pero seguro sí. Bueno, la buena noticia, entre tantas buenas noticias que te hemos dado hoy... Sí, ¿cuál es? Es que esto, con el horno bien fuerte, demora... ¿Cuánto? Diez minutitos. Diez minutos. Diez minutos. Ten minutos. No, 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 no. Sí, diez minutos. Nada más que eso, aunque vos no lo puedas creer, ¿eh? ¿Cómo te das cuenta? Porque también eso, viste que el horno depende, de familia en familia el horno va variando. Sí. Porque en el mío demora más o menos un día. Yo sé cuando se da cuenta, Martín. Porque se le quemó. Yo no sé cuándo yo lo había quemado. No, no. Ah, mirá lo ayer. Acá te das cuenta que está listo. Diez minutos es como la referencia, pero te das cuenta que está listo porque los bordes... Los vas a ver, no, los vas a ver más doraditos los bordes de la asadera y apenas un color por arriba. No dejes que se pase mucho porque si no la espinaca ahí también queda amarguer y como decíamos hoy. Bueno, vamos entonces a hacer lo siguiente. Pasaron los diez minutos que el pierrón se cocinó perfectamente. Vos te das cuenta de que lo podés desmoldar fácilmente porque con una espátula de goma o la apropiada para tu utensilio, levantás así la esquinita y se despega fácilmente. Fácilmente. Exacto. Entonces ahí lo que haces es, primero te asegurás de desmoldar así los bordes y pasás un poquito la espátula por el centro y después sácate, desmoldás sobre un repasador, como tengo el rojito acá, miren, un repasador bien limpito. Acá yo lo tengo tapado con dos, o sea, tapé abajo y tapé arriba. Acá está el pionero, miren, que todavía está tibiecito y lo tapé con film para que no pierda humedad y para que no pierda flexibilidad. Ah, miren, lo voy a tapar para que ustedes lo vean. Esta cara es la cara que estaba contra el piso de las aderas, ¿se entiende, no? Yo lo doy vuelta así, tiqui, tiqui. Sí. Mirá del otro lado, mirá. Mirá, mirá qué verdor. ¡Qué verdor, por Dios! Mirá. Parece hasta cruda la esposa, el dolor que mantiene. Esta es la cara que va a quedar para visible, digamos, ¿sí? Entonces, muy bien. El film, acuérdense que es solamente para que no pierda justamente la humedad y que ustedes después, si quieren, o sea, si lo quieren rellenar caliente, se les va a dificultar, se les va a... Se les puede romper, pero además se les va a dificultar porque se van a quemar las manos. Entonces, con el trapito limpito, lindo, que tenemos debajo, con eso nos vamos a ayudar a... para enrollar. Así que el film ya lo puedo ir retirando. Me gustó que el trapito tiene que ser lindo, ese detalle. ¿Limpio? ¿No es un detalle? No, lindo, 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 lindo. Ah, para nada. El de limpio era obvio, ¿no? Era obvio. El de lindo no tanto. Sí, bueno, pero hay algunos repasadores que los tenés ahí en un se te parece que están limpios y no. Agarrá uno recién lavado para hacer esto, ¿tá? O sea, que esté lavado, no recién, pero no importa, que sea, que esté limpito, sin usar. Eso es lo que quisiera decir. Muy bien, repasado limpio, por favor. Bueno, el relleno de hoy, que es muy simple, pero es bolilla ganadora, jamón, un jamón bastante magro, rico, cortado, bien finito. Ese es uno de los buenos trucos de este pionono, porque después, cuando lo vas a cortar, vas arrastrando la feta, ¿viste? Claro, y si no, cuando mordés también sacás y sacás la feta entera. No, no. Tipo chivito, Martín. Y a ver, el pionono es firme, es consistente, pero es súper tierno. Esto van a ver ahora cómo lo vamos a cortar, es una maravilla. Entonces, vamos a cubrir bien, pero bien, bien cubierto, ¿eh? ¿Está? Con el jamón. Y vamos a usar un queso. Lo tengo acá, lo estoy cortando en bastones ya. Un queso cremoso, es un queso fresco, en este caso es un cuartirolo. ¿Un cuartirolo? Sí, pueden usar otro no tan, o sea, no tan blando si quieren, si les gusta más. Pero este va un gambo, puede ser. Un gambo, un colonia, puede ser. Sí, lo que tiene este queso que me encanta, porque justamente es tan cremoso, es tan tierno, que va a acompañar el corte perfectamente. Claro, y lo que no vamos a cocinar de vuelta, porque si lo pondrías de vuelta en el horno, un queso que funda, podría ser. Bueno, qué suerte me hiciste acordar de eso, de aclarar eso, porque ustedes... No fue en vano, Cato. Ah, no fue en vano. No, no fue casualidad querrán decirlo. Mirá, ay Dios mío. Mirá, todos ustedes que seguramente van a chequear la receta en la web de este canal, que es www.tl12.com barra la receta, ahí van a ver que una de las opciones que yo les pongo ahí para terminar esto es mandarlo de nuevo al horno para gratinarlo por arriba. ¿Sí? Y obviamente que el queso que está adentro se va a derretir, ¿no? Bueno, ahora no lo vamos a hacer así, lo vamos a servir fresco, o sea, más bien frío, porque el día creo que lo amerita, ¿no? Totalmente, acompañó una rica ensaladita de cherries y rúculas. Ya está, con mucha pimienta. Mirá el coro de ángeles ahí como... Bueno, lo usé todo al final, pero vieron que tapé todo sin exagerar, pero bien cubierto, ¿eh? Y esto no lo vamos a dejar. Más que el coro de ángeles, se hacen llamar el coro de las catadoras oficiales. ¿Qué te parece? Ahí está. Bueno, pronto. ¿Te dejamos que sean las catadoras oficiales? Sí, cómo no. Bueno, el quesito, el quesito este que te vengo hablando, el quesito cremoso, tierno. Ahora sí todo, ¿no? ¿Eh? No, pero me va a re que te sobrar, mirá. Bueno, le podemos poner la ensalada si sobra. Sí, mirá. Un pedacito de... No, pero mucho queso, no, 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 no. Mirá, lo voy a poner solo en un extremo. No te hagas el ofendido, vení para acá. ¿Así? A mí no me habló porque yo no me moví. No, si me lo pillan así, vuelvo, ¿eh? Porque la productora grita como loca acá. Volvés, volvés. Sí. Como loca, la vi gritando, sí. Lo tienen a Emanuel Herbert Lier. No, pero vos de acá no la ves igual, ¿eh? Sí, lo tengo. ¿Lo tenés? ¿Qué pasó? Sí, claro. Es que estamos escuchando acá acá. Ah, muy bien, Emilio. Ah, eso no sabía. Si es un cantante, ¿qué vas a hacer? Un cantante. Bueno, pero ¿por qué tenía que ser la canción que estábamos escuchando? No tenía por qué ser la canción que estábamos escuchando. Sí, me imaginé. Integrante de un... A ver, decí. Ay, ¿quién te sopló, Emilio? Ay, me sopló. No, ¿quién te...? Una canción de Iliacuriaca de Valderrama, ya. Aparajame la bandera. Te maté, te maté. Apará, dámela, esa no es de... Sí, una que decía, aparájame la... Mirá, mirá, Martín, porque esto te va a resultar importante en el momento de enrollar el piano. Bien, bien, bien. Vamos ahí, vamos a ver. Puse los cubos, las tiras, bastante gruesitas, ¿eh? Y acá dejate un par de centimetritos para poder hacer esto, mirá. Ahí va a encontrar el jugador. El rulo que viene. Sí. Y con el trapito, el limpito, el limpito, es lo que nos vamos a ayudar para hacer esto. Muy bien, muy bien. Qué flexible que está. Perfecto, perfecto. Tengo una facilidad para hacer eso, yo no te hace una idea. A mí no se me va a quebrar nunca. No le tengas miedo. ¿La estás arrengando, Martín? No, no, a Cata... Claro. A Cata le tengo una fe, pero... No, pero que arengarla es buena. No le tengas miedo. Es que va a sacar un rollar y va sacando el trapito en rollar. Y para vos tampoco, te digo. Ahora, lo mío, ahí, no solo se me va a quebrar en el medio. Yo creo que, bueno, va a practicar, pero se haría 10, 15, primero uno de esos. No, no pasa nada. Voy a cortarle... Le decía de Manuel Horvall, el hit se llama esta canción. ¿Verdad? Y es un hit, te digo. ¿La escuchás dos veces, más o menos? Sí. Yo solamente quiero... Es pegadiza. Ah, no, no. Cuando querés acordar, estás... Ahí lo ven. Hit, hit, hit. Así se las voy a pegar a todo el mundo. A todo el mundo. Después de la receta se van a acordar de mí y de la receta. No, no. No hay fe de que es así. Como Martín dice, esta pegadiza es pegadiza. Ah, ¿cuál es el hit? Sí, él no sabe de pioneros, pero de música sabe mucho, y eso es verdad. Yo solo buscaba un hit. No es necesario saber de todo en la vida, Martín, no. Saber de música. No, no, no. Con saber a quién preguntarle y ya está. Mirá. Pioneros, le corté los extremos por pura nada, prolijidad, nada más. Ahí se ve bien claramente, ¿no? Si ustedes quieren pegotearlo un poco más para que no se abra, vieron que se abre un poquito entre capa y capa, ¿saben lo que ponen? Queso crema, untada, untada de queso crema en todo el mundo. Al mejor estilo mayonesa. Acá yo tengo un poquito de queso crema, y con esto al mejor estilo vintage, mirá lo que voy a hacer. ¡Re vintage es! Sí. ¿Eh? Sí. Mirá cómo está eso. Puedo poner mi nombre, Tincho. Le voy a poner unos cherries ahí decorativos. ¿Qué te voy a poner? Es milio. Unos cherries decorativos. Acá está linda, imposible. Ahí está. Y con esto nos vamos a la mesa para que ustedes puedan copiar esta tan rica, fresca, nutritiva, sana y fácil recetada del día de hoy. Y qué linda que quedó nuestra cocina nueva. Ah, ¿viste? Vamos a emplatar. Bueno, para este pionono de espinaca del día de hoy, vamos a utilizar una cebolla, cuatro atados de espinacas, ocho huevos, doscientos gramos de queso rallado, doscientos gramos de queso fresco, doscientos cincuenta gramos de jamón cocido, un poquito... Sal, al final lo usamos, ¿eh? Nueva moscada, un poquito de pimienta, sí usamos. Muy rico. Prueben a hacerlo. Van a ver... Súper sano. Súper sano, rápido. O sea, le lleva entre procedimiento y cosa, nada, media hora. Ahora, de verdad, prueben a hacerlo, van a ver que les va a gustar mucho y, por supuesto, que pueden inventar los rellenos. Hoy fuimos con el tipo, el básico, ¿eh? De acá para arriba. Hoy la idea era transmitirle cómo hacer el pionono. El pionono, exacto. Después el relleno cada uno. Exacto, pero pueden ser más verduras. La rúcula, la rúcula de tomate cherry puede ir adentro. Sí, pueden ser zanahorias ralladas, pueden ser huevos duros. Todo lo que pase por acá, puede ser. Todo lo que les parezca que pueda combinar, prueben a hacerlo. Atún. Qué rico, atún, huevo duro, no falla. Imagínate, es rico. No pongo solo el atún también. Yo debería combinar en algún momento, ¿no? Debería combinar las cosas, porque si no, comer... Recién Martín decía, la escenografía, bueno, agradecer a todos los mensajes que nos mandaron. Ayer, de bienvenida. Sí, por la bienvenida y por lo divino de la escenografía también, la nueva cocina. Sí, pero bueno, es momento de ir a la tanda y nos encontramos mañana como todos los días. Mañana cocina sin gluten, chicos. Mañana a las 11, acá, la receta. Chau. Chau, chau.